Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La Tierra Que ya están disponibles en nuestra página de internet, emisoraslatinas.net Eh, Raquel, ¿y aquellos que vienen hacia acá? ¿Quiénes? Aquellos, mira. ¡Ahí está el hombre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quiénes son? Periodistas de otras emisoras, ¡ah! de la televisión. Ajá. Ya nos han ubicado. ¡Un momento, un momento! ¿Dónde se había metido? Sí, ¿dónde? Responda, ¿usted es el tal Jesucristo? Lo estamos esperando desde ayer, oiga. Eso, ¿dónde está? Toda esta gente ha amanecido para verlo y escucharlo, ¿verdad? ¿Por qué se escondió de la prensa? Sí, es verdad, ¿por qué se escondió? Yo no me he escondido de nadie. Lo que pasa es que... ¿Pero qué hace aquí en este rincón? ¿Qué hace? Le tienen preparada una tribuna especial allá arriba para que hable. ¿No la ve? Bueno, pero si ya estamos aquí, ¿por qué no hablamos aquí? No, no, mire. En la tribuna de honor lo están esperando el patriarca de Constantinopla. ¿Cómo debe ser? Pastores de todas las confesiones evangélicas. Un montón de cardenales, de obispos. ¿Qué? Por si acaso, de un momento a otro, llega el Papa de Roma. El Papa va a llegar. Ah, ¿y quiénes son todo eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo que quiénes son? Sus representantes, los que administran las iglesias suyas. Dígame, Jesucristo, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿En una nave espacial? ¿Un ovni, tal vez? ¿De dónde viene usted ahora? Bueno, de Dios. ¿De Dios? Siempre venimos de Dios. ¿Pero dónde estuvo todo este tiempo? Hibernado como Walt Disney, en el cielo, guardado en los sótanos del Vaticano, tal vez. Sí, ¿dónde? Estuve con Dios. Siempre estamos con Dios. ¿Alguien dijo que usted fue clonado a partir de una gota de sangre de la sábana Santa? Eso, eso, eso. ¿Se considera usted un clon divino? ¿Qué tiene usted que decir? No, no sé de qué me hablas. Yo me considero un hijo de Dios. Por favor, Señor Jesucristo, a ver si concreto un poco más sus respuestas. Díganos, ¿qué ha venido usted a hacer aquí en la tierra? Escuchen, amigos, amigas. Había una vez un sembrador que salió a sembrar. Unas semillas cayeron sobre rocas, otras sobre un terreno. Ah, no, 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 no. Una parabolita no, que solo tenemos 15 segundos para cerrar el noticiero. Sí, respuestas breves, precisas y concisas, por favor. Algo que impacte a nuestra audiencia. ¿Apoya la creación de un Estado palestino independiente? ¿Cuál es su posición frente al aborto? Imperialismo norteamericano y narcotráfico. ¿Para dónde va la izquierda latinoamericana, eh? ¿Qué es esto, Raquel? Ay, qué vergüenza, mis colegas. Un interrogatorio como el de Poncio Pilato. Bueno, así es la cosa ahora, Jesucristo. Algunos periodistas son como buitres. Bueno, pero nosotros no somos carroña. Ven, vámonos a Galilea. Sí, mejor, vamos. Oigan, oigan, ¿quién es esa joven que anda con Jesucristo? Será la nueva María Magdalena. ¿Y qué credencial tiene ella para estar al lado de Jesucristo? Es verdad. ¿Jesucristo? Ese no es Jesucristo. Ese barbudo parece un terrorista de la intifada. Raquel, en tres días caminando, podemos llegar a Galilea. ¿Qué? No, en tres horas. ¿Cómo? Ya no hay que ir a pie como en su tiempo. De veras. ¿Y cómo viajaremos? ¿En camello? En unos camellos con ruedas. ¿Con ruedas? Sí, se lo explico después. Pero, ¿por qué no vamos a un sitio más cercano? Si tomamos un taxi, en unos minutos llegamos a Belén. ¿Qué le parece? Ah, Belén. Donde nació el rey David. Y donde también nació usted, ¿no? ¡Vamos, sígame! Vamos, 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 vamos. Camino a Belén. Y en compañía de Jesucristo, Raquel Pérez, emisoras latinas. Otro Dios es posible Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra Una producción de María y José Ignacio López Vigil Con el apoyo de ForumSid y Christian Aid La producción de María y José Ignacio López Vigil